Viajaron a Europa en camarotes de tercera, no había dinero para más. Una travesía larga y dura, compensada por la ilusión de poder mostrarse ante el mundo. Uruguay se presentó en los Juegos Olímpicos de 1924 en París sin dinero en los bolsillos, pero con un talento apabullante para jugar al fútbol. A 96 años de aquel acontecimiento revivimos una historia de fútbol de precisión y vuelta olímpica. Este grupo de veinteanieros uruguayos despertó la curiosidad de rivales, prensa y aficionados, intrigados por saber cómo se jugaba el fútbol fuera de Europa. Lo que vieron superó sus expectativas, nunca se había visto en el viejo continente nada igual. Ese juego de toque, tan vistoso como letal, estaba muy por encima de lo que podían ofrecer sus rivales, incapaces de acabar con esa sucesión de pases y regates que los uruguayos se enlazaban sin descanso en cada partido. Así fue durante todo el campeonato, salvo en el entrenamiento previo a su primer encuentro en el torneo olímpico contra Yugoslavia. Estos decidieron enviar varios emisarios a la práctica de los uruguayos. Advertido de su presencia, el entrenador charrúa Ernesto Figoli decidió que sus jugadores hicieran un entrenamiento especial. Se tropezaban entre ellos, el balón parecía viajar sin sentido lógico de un lado para el otro, golpearon más veces el suelo que la pelota. Dan verdadera pena estos muchachos que vinieron desde tan lejos, cuentan que dijeron los yugoslavos después del entrenamiento. Finalmente, Uruguay ganó el partido 7 a 0.